Gracias por ver el video 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 Para la sección de la prensa resulta un poco atípico la fórmula Solo unas palabras para explicar lo que ustedes todos saben Siempre nos vemos en la velada de la prensa En un marco precioso, en un rato de convivencia En el que sobre todo me parece que nos pegamos mucho Es un momento siempre para compartir, para celebrar Desgraciadamente el contexto es el que tenemos Y nos lleva a que sea todo un poco más frío A que tengamos las distancias de seguridad A que no nos veamos apenas los rostros Pero yo creo que entre todos vamos a intentar darle el calor que merece Al premiado por el reconocimiento a tantísimos años de esfuerzo y de trabajo Dicho esto, bueno pues a falta de velada Nos complace muchísimo el tener un acto de convivencia como este En este sitio tan especial y tan mágico Que es esta azotea de la Fundación Cajasol En pleno corazón del casco histórico de la ciudad Con estas impresionantes vistas Con un sol que enseguida nos va a regalar una apuesta maravillosa Así que lo fundamental es daros la bienvenida Pedir disculpas por las circunstancias Porque no están todos los que seguramente querrían estar aquí Las restricciones del aforo son obligatorias Y también para dar las gracias en nombre de la Asociación de la Prensa A la Fundación Cajasol por acogernos en este maravilloso espacio Así que si me lo permiten Damos la palabra en primer lugar al presidente de la Fundación Cajasol A la don Antonio Pulido, si es tan amable Antonio Y pueden ustedes aplaudir Que los veo ahí Que se note ese calor del que estamos hablando Un momentito que por razones también de seguridad Los compañeros técnicos de Sonido 5 Se van a encargar de preservar la seguridad en todo momento Bueno, buenas noches En primer lugar pues Felicitar a la Asociación de la Prensa de aquí de Cádiz Por un año más hacer este premio Y por ofrecernos el patrocinio de este premio Y también por hacerlo en esta que es la casa No de la Fundación Cajasol Sino de todos los gaditanos y gaditanas Por tanto, muchísimas gracias Porque para nosotros es un honor Y nos honra poder participar Y patrocinar este tipo de eventos En segundo lugar Evidentemente tengo que felicitar Muy expresamente al premiado A Fernando Santiago Creo, no soy gaditano Pero lo llevo siguiendo durante muchos años No soy gaditano porque no he ido aquí Pero sí me siento cada vez mucho más gaditano Por la trayectoria Es un hombre libre Es un hombre veraz Perseverante Y yo creo que este es un reconocimiento Que una persona o una personalidad Como la suya Se lo merece después De esta ya larga trayectoria En el mundo del periodismo Yo digo siempre que los premios Cumplen diferentes funciones Pero que una de las funciones que cumplen Cumple la función evidentemente De reconocimiento De reconocimiento a un trabajo De reconocimiento a una trayectoria Pero otra de las funciones que cumple Es de ser una función espejo Es decir, cuando se reconoce a alguien Estamos mostrándole de alguna forma A la sociedad en general Quizá a los más jóvenes también en particular Cuál es el buen hacer El buen camino Y dónde se tienen que reflejar Pues yo creo que hay muchos jóvenes Del mundo principalmente En este caso del periodismo Que tienen, Fernando, en ti Una señal Un faro Aquí que estamos también Un faro donde alumbra En este mundo quizá complicado En general el mundo Pero el mundo de la comunicación También por las diferentes circunstancias Pues también un mundo cambiante Como todos Pero un mundo complicado Donde hace falta referentes Y hace falta también apoyo Y yo creo que tú Claramente representas esto A mí también me gustaría aprovechar Que estoy aquí señalar algo Que creo que es importante Y es nuestro compromiso Como presidente de la Fundación Cajasol Nosotros tenemos claramente Una vocación andaluza Tenemos sede Por varias provincias andaluzas Pero estamos evidentemente Muy vinculados con Cádiz De hecho yo lo digo siempre Cajasol Después de las sucesivas Ahora que estamos otra vez En periodo de fusiones Cajasol nació aquí Nació en Cádiz Nació en Jerez Hace 185 años Por tanto nuestra vinculación Nuestro compromiso Con esta tierra Es desde hace 185 años Y espero que sea durante otros Por lo menos decenios más Por tanto nuestro compromiso Claramente con Cádiz Con su provincia Con la provincia de Cádiz No solo en este tipo de evento Como todos los que estáis aquí sabéis Sino también en acción social En emprendimiento Especialmente en cultura Y especialmente en cultura En estos momentos Tenemos aquí A responsable de cultura También del ayuntamiento En estos momentos Donde quizás En ese mundo De las administraciones E incluso de las empresas Cuando hay que reducir gastos Pues se dice Oye pues este es Uno de los apartados Que es fácil De alguna forma quitarlo Bueno pues nosotros Queremos señalar Nuestro compromiso Más que nunca En este momento En el mundo de la cultura Y termino Y quiero terminar Como es lógico Haciendo especial Significación Al momento No solo de este acto Sino el momento Donde está Contextualizado Este acto En una situación Que posiblemente Todos los que Estamos aquí Presentes Sea de las situaciones Más complicadas Que como país Que como sociedad Y también como sociedad A nivel mundial Estamos viviendo Estamos viviendo Una crisis Sanitaria Con incertidumbres Estamos viviendo Una crisis económica Con incertidumbres Posiblemente Una crisis social Con incertidumbre Por tanto Estamos viviendo En un mundo De incertidumbre Siempre ha habido Incertidumbre Pero posiblemente Ahora Son mucho más Acentuadas Que en cualquier Otra época No voy a hacer Un discurso Sobre cada una De las crisis Pero si quiero señalar Que el mundo De la comunicación Donde estamos También está En un contexto Diferente Y es un momento Donde yo también Quiero aprovechar Este momento Donde todas Esas incertidumbres Y el mundo De la comunicación También lo tiene Quiero aprovechar Para dar las gracias Aquí hay muchos Periodistas Muchos medios De comunicación Para dar las gracias Al papel Tan importante Que en este mundo En este momento En este mundo Y en estos momentos De incertidumbre Están jugando Los medios De comunicación Y el papel Tan importante Que a pesar De las circunstancias Están jugando En unas condiciones Que no son Nada favorables Desde luego No son económicas Pero tampoco son Digamos De alguna forma Social En términos Generales Por tanto Enhorabuena Lo hago extensivo Fernando No solo a ti Sino también A todos los medios De comunicación Por el papel Tan importante Que estás jugando En estos momentos Tan difíciles Nada más Y muchísimas gracias Ya ven que hemos querido Ser muy escrupulosos Con el cumplimiento De todas las medidas De seguridad Evidentemente Tanto la Asociación De la Prensa Como la Fundación Cajasol Tiene ahora La palabra El presidente De la Asociación De la Prensa De Cádiz Diego Calvo Diego Muy buenas tardes A todos Muchas gracias Por acompañarnos A todas las autoridades Locales Provinciales Fernando Antonio Muchas gracias Por abrir Este magnífico sitio A la Asociación De la Prensa Y a nuestro premio Agustín Merello Que siempre defendemos Como la joya De la corona De la historia De esta centenaria Asociación El Cádiz Cumplió ayer 110 años Nosotros tenemos 111 Llevamos un poco Delantera Los méritos Que tiene Fernando Son muchos Pero los que ha premiado Los que ha considerado El jurado Para otorgarle La concesión Del 29º Premio Agustín Merello Os los voy a leer Son los siguientes El jurado Ha tenido en cuenta Que ha sido uno De los primeros periodistas En utilizar un blog Como vía Para desarrollar Su oficio Su blog Con la venia Se ha convertido En una referencia Local y regional Ha complementado El periodismo tradicional Y proporciona Información Interpretación Y argumentos Que la posicionan Ante determinados Hechos o noticias Y ayudan al lector A entenderlos mejor Comparta o no El punto de vista Del autor El jurado También quiso hacer Un reconocimiento A la aportación Que han hecho Los periodistas Y las periodistas De los medios De comunicación Durante el estado De alarma Leo esto último Entroncando Con lo que ha dicho Antonio Porque me parece Que es un momento También de reconocer Esa labor Y que creo Que en este momento No sé Si se han enterado Hay una pandemia Y vemos como Hay mucha gente Que tiene miedo A ir a los sitios Sé de mucha gente Que hubiera querido Estar hoy aquí Y no ha podido Y Fernando Mira como tienes esto Hemos tenido que habilitar Una pantalla abajo Hemos intentado Dar en streaming En el acto Aunque no sé Si finalmente Se ha podido dar Por pruebas técnicas Quiero decir La figura de Fernando Santiago en Cádiz No necesita presentación Estamos hablando De alguien Que sin duda El consenso principal Que se cierne En torno a él Es que no dejen Diferente a nadie Es una persona Tan libre Tan absolutamente Difícil de clasificar Y de etiquetar Se expresa De una manera Tan personal Tiene un punto de vista Tan valiente Que hace Que despierte pasiones Y él bien lo sabe Tanto a favor Como en contra En estas circunstancias De pandemia Para mí Es una alegría especial Poder estar aquí hoy Porque Nos hemos visto Con esta joya de la corona De las que le hablaba Cerca de que no pudiera Celebrarse No solo este acto En este formato Que yo celebro Que se puede hacer así Aunque quisiera veros Las caras y las sonrisas Pero estamos Y podemos celebrarlo El propio premio Agustín Merello Ha estado en entredicho Y por eso Quería ser especialmente Cariñoso Y agradecer Que la Fundación Cajasol Que no solo con este premio Sino durante todo este verano Ha trabajado Por mantener el pulso De la actividad cultural En un momento En el que ese sector Está especialmente Como el de los periodistas Nosotros estamos en crisis permanente El sector de la cultura también Y aquí Se ha estado echando una mano Y creo que eso justo De que sea reconocido Gracias Antonio Gracias por este acto Realmente para mí Ponerme delante De todos vosotros Y pronunciar un discurso Por mi carácter Es complicado siempre Pero si encima Tengo que hablar De Fernando Santiago Es posiblemente El más difícil De todos Los discursos Que yo pudiera hacer Me resulta Complicado Entrar A hablar De una persona Que además De ser Un periodista De referencia Al que conocí Antes de que fuera Mi predecesor En la asociación De la prensa Antes de que fuera Mi jefe Antes de que fuera Lo conocí Como periodista Antes como Después como jefe Después como amigo Como compañero Como muchas cosas Por lo tanto Es una responsabilidad más A la que me estoy Empezando a acostumbrar Porque También heredar El peso De la asociación De la prensa Es mucho más De lo que yo Este humilde Periodista Que quería Estudiar periodismo A toda costa Pero quizás Para narrar Los partidos Del Cádiz Y hacer la entrevista Al Pacha Espino Cuando acabara el partido Que se vea hoy En un acto como hoy Pudiendo reconocer A uno de los referentes Del periodismo galetano Le lleva A lugares Donde no esperaba estar ¿No? También Cuando Trabajaba con Fernando Y veía Cómo día a día Llevaba El trabajo De la asociación Cómo se dejaba Mucho más allá De lo que está Obligado La cara Cómo se hace Ese trabajo Que cuando llegas Luego a ese cargo De presidente De la asociación De la prensa Lo comprende Por compañeros Que no saben Realmente Los sacrificios personales Que él Ha tenido que hacer O cada movimiento Que ha tenido que hacer En favor de la profesión Sin conseguir nada a cambio Y luego No es suficientemente reconocido Y cualquier movimiento Que se hace Se sabe Que el que genera Movimiento A favor y en contra Y a muchas críticas Muchos desgastes personal Creo que hoy es justo Que además de estos méritos Que el jurado Ha estimado Dejar por escrito En el acta Queden hoy A la vista Y quería Reconocertelo Fernando En este Deambular de la vida Que ya le decía Que yo jamás esperaba El altísimo honor De ser presidente De la asociación De la prensa Y estar hablándole hoy A ustedes Ni ser más allá Que un simple periodista De partidos de fútbol Del Cádiz O algo así Dentro de ese peso Que hubo Cuando recayó en mí La responsabilidad De ser presidente De la asociación De la prensa El Agustín Merello Era una de las cosas Que más me motivaba Porque me iba a permitir Conocer A grandísimos referentes De la historia Del periodismo De nuestro país Referentes vivos Como son todos Los que sin excepción Han recibido el premio Durante estos 29 años Así ha sido Ha sido así Y la verdad Es que En los dos últimos años Ese esquema Se ha cambiado Porque no ha sido La oportunidad De conocer A nuevos periodistas Que estaban En la élite nacional Del periodismo Sino A compañeros más cercanos Como Antonio Yélamo El anterior Campeón El campeón El ganador Del premio Y a Fernando Y si les digo La verdad Este cambio De esquema También me ha venido bien Me ha parecido Mucho más agradable Porque Si es cierto Que el don Que tiene el premio Gustín Marello Para llegar En el momento oportuno A la persona oportuna Es innegable Con el premio Se han pagado Tratamientos De personas Que no tenían Para seguir pagando Su tratamiento Contra el cáncer Cuando se han dado Premios Ha llegado La sentencia Del juicio Del libro Que estaba esperando El premiado Durante meses Y el día De la entrega Se ha dado Hemos tenido El don De la oportunidad Una y otra vez Periodistas represaliados Que han estado En la cárcel Han podido tener Una segunda oportunidad De ejercer el periodismo El premio Marello Siempre ha tenido El don De la oportunidad Y en estos tiempos De pandemia En estos tiempos En que toda la profesión Lo está pasando tan mal Es justo Que gente Que como Fernando Que lo ha entregado Muchas veces O como Antonio Yélamo Que se partió la cara Para que este premio Existiera Estuvieran también Reconocidos Para mí es todo Un orgullo Engrandecéis El nombre de un premio Y de la memoria De una persona Que se lo merece Que nos ayuda A recordar Los valores De esta profesión Que a veces Incluso los que estamos dentro Tenemos que ser críticos Y nos cuesta Sacarlos adelante Y creo Que en ese sentido Y es Lo que me parece Que no se puede dudar De tu trayectoria Fernando Es que Con tu manera personal De hacer las cosas Eres un Gran amante Del periodismo Siempre lo has puesto Por bandera Siempre has puesto Los valores Siempre has creído En esta profesión Como quisiéramos Creer Todos Y creo que por eso Eres un justo Ganador Y ver la ilusión Con la que tú Has recibido Este premio Igual que la han recibido Tus predecesores Me hace estar Aún más seguro De que este premio Se ha concedido Con una justicia Que ha sido Absolutamente Certero Y sé que además Él lo recibe De la manera Y lo valora Como poca gente Porque creo Creo que sería De las pocas cosas En las que Fernando Dudaría Si cambiar Por una Champion Del Atleti El premio Agustín Así que Fernando Enhorabuena Y muchas gracias Aplausos Yo no lo voy a tocar Para no hacer a Jesús Volver Le pido por favor A don Antonio Pulido A Diego Calvo Que nos acompañen Y por supuesto Al premiado Saben que el premio Agustín Merello En esta 29 edición Está reconocido Con un diploma Firmado por Alberti Y un cheque Nominativo Por 3.000 euros Así que Diego Calvo Señor Antonio Pulido Y por supuesto El premiado Fernando Santiago Les pido ese aplauso Aplausos ¿Ha sacado una chuleta? Bueno Como hubiera dicho Emilio López Montpel El añorado Emilio En un momento Como hoy Muy buenas noches Tengan ustedes Los gaditanos Que cantaba Paco Alba No sé de qué comparsa Seguramente Javi Osuna Que está por ahí Lo sabrá Pero bueno Quiero agradeceros A todos los que habéis venido Es un momento Muy difícil Para participar En actos públicos En actos Colectivos Hay Como se dice En muchos sitios El miedo Se propaga Con mucha mayor velocidad Que el virus Así que os agradezco A todos A los que estáis aquí Al fondo norte Que está ahí arriba Y a los que están En el fondo sur En la planta baja Viéndolo a través De una pantalla Que se lo agradezco Infinito también Que no han podido Estar aquí delante Pero están Acompañándonos Desde La planta baja Agradecerle Por supuesto Al jurado A José María Izquierdo A Paquiño Correal A Mercedes de Pablo A Taite Cortés A Kitty Pastor A Mar Diez Porque hayan pensado En mí A la persona Que me propuso Ya sabéis que este premio Lo proponen Socios De la Asociación De la Prensa De Cádiz Pues Muchas gracias A todos los que Han pensado Que yo podía ser Merecedor De este premio Gracias a Cajasol Que ha sido capaz De rescatar En momentos de zozobra Este premio Y gracias A la Asociación De la Prensa De Cádiz Que es Mi asociación Yo tengo que reconocer Que solo tengo Dos carnets El carnet Número uno De la Asociación De la Prensa De Cádiz Después de 40 años De ejercicio profesional Y de ser socio De esta entidad Y el carnet Número 30.000 Del Atlético de Madrid Son los dos únicos Carnets Que con orgullo Llevo Para mí La Asociación De la Prensa Es algo Muy importante Le he dejado Muchos años De mi vida A la Asociación Al Premio Agustín Merello Muchas veces Con Antonio Con Carmen Morillo Desde hace cerca De 20 años Hemos intentado Engrandecerlo He de reconocer Que cuando me llamaron Para decirme Que me daban el premio Yo primero pensé Que era una broma Que me iban a contar Quién era el premiado Y me estaban gastando Una broma Y en el momento En que tuve conciencia De que efectivamente Me daban este premio Mi primer recuerdo Fue Para José Mari Calleja Segundo premio Merello Segundo premio Merello Lo conocí En aquel acto Cuando se le entregó En nombre De los periodistas Vascos Que estaban haciendo Frente a la barbarie De Eta José Mari Desde entonces Se hizo un gaditano más Desgraciadamente La epidemia Se lo ha llevado No ha podido Presentar el libro Que venía a presentar Días después a Cádiz Y no ha podido Instalarse Como un vecino más De la calle Beato Diego Donde él pensaba Retirarse a vivir Y eso fue Lo primero que pensé Luego empecé A recordar Todos aquellos momentos Del premio Merello Toda esa nómina De gente extraordinaria Iñaki Gabilondo Luis del Olmo John Carlin Me acordaba De Salima Ghezali Una noche Con Carmen Morillo Kitty Salima Ghezali Cenando con Esta periodista Argelina Perseguida Y yo con un sueño Que me caía Yo cenando Con tres mujeres Y no podía Ni aguantarme Me acuerdo De todos los premiados Me acordé mucho De Agustín Que fue un Grandísimo amigo Una persona A la que quise muchísimo Y que todavía añoro Y para mí Era un honor Suceder en el premio A otro amigo Entrañable Que es Antonio Yelamo Pensé que De alguna manera Nos uníamos Antonio y yo somos Los únicos que tenemos La insignia de oro De la asociación de la prensa Él yo creo que la ha perdido Yo la traigo aquí Y somos los dos únicos Que tenemos también El premio Agustín Merello Yo llegué a la asociación De la prensa Hace 40 años Cuando estaba en la calle Rosario Cepeda No sé si algunos Se acuerdan De aquella sede En la planta baja Estaba El taller de fotograbado Para la La hoja del lunes La primera planta Eran las oficinas Había Diez socios Diez socios Estaba Joaquín More Noventa Evaristo Cantero Bartolomé Lompar Los hermanos Yolí Federico y José Yolí Estaba Quiñones Laje Estaba Francisco Gómez Carrasco Frangoca Que había sido Presidente de la asociación De la prensa de Cádiz Republicano Y no fue represaliado Gracias a que lo acogieron Los hermanos La familia Yolí En ese momento Es cuando yo llego Le digo hace 40 años Entonces se daban Unos sobrecitos Con los beneficios Del boletín Hasta que llegó Víctor López Oberado De asesor fiscal Y nos Ahí está Y puso un poquito De orden Y dijo que eso era Un desbarajuste Repartir unos sobres Con dinero Y al poco Se traslada La asociación A la calle Ancha A un primer piso Y en el año Noventa y nueve Empezamos Antonio Nández Rodicio Carmen Morillo Y yo A organizar Un ciclo Se llamaba La prensa en la calle La idea era Traer a periodistas Reconocidos Que habían sacado Que habían sacado Algún libro Y los traíamos En aquel momento Porque en aquel local No sé que había Los traíamos Al salón regio De la diputación provincial Recuerdo Esto es una anécdota Que es una tontería Pero es que yo me acuerdo Siempre De uno de los primeros Que trajimos Fue Arcadi Espada Que acababa de publicar El libro Diarios Premio nacional de ensayo Un libro excepcional Y recuerdo perfectamente Un almuerzo Arcadi Antonio Nández Rodicio Y yo Y yo De testigo Mientras Arcadi y Antonio Discutían Si era mejor El aceite De la aceituna Arbequina O de la aceituna Picual Yo que no sabía Ni que había tipos De aceites diferentes Ni que había variedades De aceitunas diferentes Bueno De aquella idea Empezaron a surgir Unos almuerzos Almuerzos que luego Rescatamos Y que mantenemos hoy día Y montamos Una candidatura Para dirigir La asociación De la prensa En aquel momento Ya Antonio Se iba para Sevilla Alberto Grimaldi Que redactó El programa Con el que nos presentamos También se iba a Sevilla Y formamos Una candidatura Y empezamos A hacer cosas La primera preocupación Nuestra era Desgraciadamente Sigue vigente Es la precariedad Laboral Dentro del sector Del periodismo Hicimos el primer estudio De la profesión periodística Que se hizo en España La primera manifestación Contra la precariedad Que se hizo en España Partiendo del oratorio De San Felipe Neri Un sello de calidad En buenas prácticas laborales Hicimos campañas Con la inspección de trabajo Porque pensábamos que era Y desgraciadamente Sigue siendo El principal problema Que tenía El periodismo En España Luego empezamos A cambiar cosas Nosotros teníamos Todos los que estábamos Por ahí está Ángel Galán Emilio Todos Tili Santiago Carmen Todos los que estábamos En aquella directiva Teníamos el ansia De cambiar las cosas Eliminamos La cena del patrón Todos los 24 de enero En San Francisco de Sales Había la costumbre De que había una misa Que daba Monseñor Dorado Soto Y por la noche Había una cena Nosotros quitamos eso Lo cambiamos por la velada De la prensa Que todavía se mantiene Intentamos que el premio Merello Tuviera un alcance Nacional e internacional Y entonces Por eso Nos esforzamos En dárselo A gente De muy De muy Alto nivel Intentamos Colaborar Con Los actos Del Bicentenario Aquí está Juancho Que pero entonces Era concejal Para el Bicentenario Intentamos Colaborar Sobre todo En el Segundo centenario De la aprobación Del decreto De la libertad de expresión El 10 de noviembre En la Real Isla de León Hicimos el Congreso Mundial de Periodismo Yo recuerdo Aquel día Que llegó La gente Que venían Del Kurdistán De Omán De Qatar Muchos con sus trajes Tradicionales Que llegaban Al teatro De las Cortes De San Fernando Y luego Para clausurar Lo que vinieron Los entonces príncipes Y hoy Reyes de España Hicimos muchos actos Vinculados Hicimos con Fernando Pérez Mongueo Y con Javier Pérez Rollo Unos encuentros Por la libertad Hicimos el festival De la libertad de expresión Intentamos Que la asociación Estuviera involucrada En la vida De la sociedad Y también Creamos el equipo De fútbol De la asociación De la prensa de Cádiz Que todavía existe En el momento En el que Yo dejé de ser presidente Lo único que le pedí A Libertad Paloma Que fue quien me sucedió Es que me dejara Seguir gestionando El equipo de fútbol Y a día de hoy Todavía existe el equipo Y todavía jugamos Yo tengo que reconoceros Que no he querido ser Otra cosa en mi vida Más que periodista Desde los 15 años No quise Otra cosa Tuve La suerte De que mi padre Nunca se metió en nada Me dejó elegir Qué quería estudiar Esta mañana Pensaba que si hoy Hubiera estado aquí Mi padre Hubiera estado Perdón Hubiera estado muy orgulloso De estar aquí Pasearse Con una mano En un bolsillo Y un cigarrillo En la otra Presumiendo de su hijo Llegué a la facultad En 1975 Por entonces Iba Antonio Yélamo Que había empezado En una escuela Que había de periodismo En Sevilla Que iba a examinarse Y allí en aquella promoción Había gente como Paco Gamero José Ramón Patterson Miguel Ángel Sacaluga Alfredo Martínez Ángel Galdo Lucía Yeste Éramos la quinta promoción De aquella facultad Que era un hervidero político Donde Primaba en la facultad El Partido Comunista De España Y había gente Del FRAP Hoy Que ha vuelto A poner de moda Por distintos avatares Parlamentarios Que todos conocéis Y se veía Si alguien decía Que era del PSOE Se veía como un bicho raro Allí toda la gente Era de izquierda De extrema izquierda O de más extremo Que la extrema izquierda Y era una agitación Extraordinaria Y allí publicábamos Una revista Que se llamaba Cantarranas Que era el arroyo Que pasaba por la facultad Yo había publicado La primera cosita En una revista Que hacía La comunidad juvenil De Santo Domingo Se llamaba Corus Y Jaramago Que lo hacíamos Entre Telles Rafa Marín Y todos ellos Por supuesto Han triunfado En la literatura Porque son gente Extraordinaria Y la primera vez Que yo publiqué En un medio De carácter nacional Fue en la revista Opinión Cuyo redactor jefe Era Antonio Checa Godoy Hoy presidente Del Consejo Audiovisual De Andalucía Que me encargó Un reportaje Sobre los conflictos Que había en Cádiz Hablo de mediados De los años 70 77 Algo así Que se llamó La cólera de Cádiz Y yo estaba Muy orgulloso Por haber publicado Por primera vez En aquello En el año 75 Fue muy importante Para mí también Porque conocí a cinco chicas En el paseo De Santa Bárbara Una de las cuales Ya no puede estar aquí Las otras cuatro Están por aquí Y con una de ellas 45 años después Sigo viviendo Y sigo conviviendo Y sigo compartiendo Mi vida En el año 78 Me vine a vivir a Cádiz Como corresponsal De ABC Yo escribía Las noticias Y las firmaba Armando Ruiz Riera Que era el corresponsal Titular Estaba de redactor Jefe de ABC Antonio Burgos Y de director Nicolás Salas A lo mejor Vosotros Como la mayoría Sois muy jóvenes No os acordaréis De esta gente Pero eran quienes estaban Luego fui Corresponsal del país De la agencia F Y luego Entré en la diputación Y como yo me aburría Con lo del gabinete de prensa Empecé a pensar Hicimos la revista Andana La revista Cádiz Gebroamérica Hasta que Un pequeño incidente Con un presidente De la diputación Hizo que se cerraran Esas revistas Y al volver otra vez A ocuparme De los temas Del periodismo Pues pensamos en crear Un departamento De producciones audiovisuales Que Veinticinco Bueno Muchos años Treinta años después Habremos hecho Más de trescientos documentales En parte Gracias a la complicidad Que me perdone Fernando Lázaro Careter Por usar esta palabra Con Rafael Román Entonces Presidente De la asociación Nos permitió Pues viajar Por medio mundo Sufrir temporales En las Filipinas Los cuarenta Rugientes Y los sesenta Abramadores En el canal de Viguel Ir a la caza De una ballena En Groenlandia Ir al desierto De Qatar Estar en la falla De Barandiágara En el país Dogón Es decir Estar viendo Con muchos compañeros Hacer un trabajo Extraordinario Que me satisfizo Y que nos satisface Y que todavía hacemos Con mayor precariedad Desgraciadamente En el año 99 José Joaquín León Entonces director Del diario de Caden Me propone Empezar a escribir Artículos en el diario Luego en el 2010 A través de Tomás Valiente Empecé a escribir un blog Y he de decir Que a lo largo De los años De todos estos años He podido escribir Tanto una cosa Como otra Con absoluta libertad No he tenido Ningún condicionante De ningún tipo Y como sabéis Yo juego fuerte No me importa Que todo el mundo Juegue fuerte Yo también juego fuerte He tenido Pues algún percance Esos escraches Que ahora se llaman así Pero cuando me los hacían A mí los antiguos De Delphi No se llamaban todavía Scraches Pero era lo mismo Que te perseguían Y te acosaban Y tal Y todo es por intentar Escribir con libertad Hay gente que piensa Que es que yo me pongo A pensar Como provoco hoy La reacción de la gente Y en realidad yo Cuando me pongo a escribir O me pongo en el blog Lo que pienso Es en divertirme yo Y así intentar Que no se aburra nadie A veces se consigue Y a veces no Como es evidente Entonces he conseguido Pues que se enfaden conmigo Los del casino Los capillitas Mucha gente del carnaval Cadistas Pero yo me divierto Actuando como una piedra Que cae en una charca Y provoca Esa pequeña ola Y ese movimiento Me divierto Haciendo eso Me divierto en ese trabajo Y actuar Como si estuviéramos En un país libre Hay veces que evidentemente No te entienden Pero bueno Quiero también Bueno, también empecé Ahora diez años Haciendo unos programas De televisión En Ondaluz Luego en ocho televisión Luego en siete televisión Bueno, esa es un poco Mi trayectoria Me imagino que de alguna manera Eso es lo que Se ha querido premiar Yo quisiera hoy también Tener un recuerdo Dentro de dos meses Es el 210 aniversario Del decreto de la libertad de expresión De las Cortes de Cádiz Quisiera tener un recuerdo Para los compañeros De distintos países Que lo están pasando Extraordinariamente mal En Bielorrusia Que hoy se publica Un artículo Sobre cómo persiguen A los periodistas En Bielorrusia En Arabia Saudí En México Donde los matan En tantos lugares En Marruecos Donde los persiguen Afortunadamente En España No tenemos Ninguno de esos problemas Los tuvimos Lo tuvo José Mari Calleja Cuando con libertad Desde el informativo De la ETV Informaba Llamándole a las cosas Por su nombre A los terroristas A las bandas terroristas A las bandas terroristas Y eso Le condujo A tener que irse Del País Vasco Y también quisiera Tener un recuerdo Para todos los compañeros Que están pasando Malos momentos Que están en un ERTE Que ven peligrar Su puesto de trabajo Por un lado A Carlos Rosado Le dice que es una cursilada Pero está cambiando El paradigma La prensa en papel Está siendo sustituida Por la prensa digital La radio musical Por Spotify La radio convencional Poco a poco Por los podcasts La televisión convencional Por la televisión En streaming Y a eso Se une una crisis brutal De la publicidad Y hace que Todas las empresas Periodísticas Estén en crisis Y la mayoría De los compañeros Lo esté pasando mal Y hoy Quiero recordar A todos esos compañeros Que mi pensamiento Está con ellos Creo que Nos tenemos que esforzar En hacer un buen periodismo Como dice Miguel Ángel Aguilar En los tiempos De inundación Es cuando más falta Hace el agua potable Y en estos momentos De bulos De redes sociales De noticias Falsas Son los momentos Que ellos tienen Que ellos tienen que ofrecer Y que los periodistas Nos tenemos que esforzar En hacer Buen trabajo Buen periodismo Buena información Una información Veraz Para la sociedad Como nos exige La constitución española Y como diría Félix Voy ya terminando Quiero Sumarme a la petición Que ha hecho hoy Gabriel Delgado A todos los gobiernos De la Unión Europea Para que acojan A los 15.000 Refugiados De Moria Que han sufrido Un incendio Y que están Ahora mismo Pasándolo muy mal Por muy bien Que estemos nosotros aquí Y por muy bien Que lo estemos pasando No podemos olvidar Que en el territorio De la Unión Europea Hay gente Que lo está pasando Muy mal Y que los valores De Europa Son el valor De la tolerancia De la diferencia Y de acoger A los perseguidos No se tan ingenuo De pensar Que deberíamos Levantar las fronteras Y que entrara Absolutamente Todo el mundo Pero es que Esos ya están En Europa Y en último lugar Ya para terminar Me van a permitir Que dedique este premio A una persona A la que admiro mucho Una persona Muy trabajadora Con mucho talento Muy responsable Que creo que tiene Que reconocer Y que saber El trabajo Que efectúa Día a día Va para mi hija Elena Va por ti Aplausos Les pido un momentito Que permanezcan sentados Vamos a hacer La foto de familia Y para ello Pido la presencia De nuevo a Fernando A Antonio Y a Diego Y ya después Les dejamos Para ustedes A Fernando Para que puedan conversar Con él O con cualquiera Los invitados De nuevo a Fernando De nuevo a Fernando De nuevo a Fernando De nuevo a Fernando De nuevo a Fernando